Hola, en el video de hoy vamos a hablar sobre la silla de evacuación en K1. Estructura en aluminio, sistema para deslizar y que sea más fácil de agarrar. Es una silla de evacuación, como su nombre lo indica, es para bajar personas cuando están en edificios o permite también que sea un elemento que facilita, en caso de emergencia, la evacuación de las personas. Ven con un sistema neumático para sacar los teatros que están en la parte de atrás y así poder manejar más fácilmente superficies planas. La evacuación es permitida en escaleras por la banda de caucho que se localiza en la parte de atrás de la silla. Esa banda va girando a medida de que va bajando el filo de las escalas. Es muy importante que el filo sea uniforme, que no sea agreste para que la banda pueda girar fácilmente. Ruedas grandes en la parte delantera, pero este es que el uso es para superficie plana. Adicional a eso, la silla es plegada. No se requiere que esté así, sino puede estar colgada para que obviamente no ocupe tanto espacio. Ya en la siguiente parte del video vamos a mirar cómo es el funcionamiento y lo invitamos a, si desean obtener más información, que visiten nuestro canal de YouTube o nuestras redes sociales o que se comuniquen con nosotros a los teléfonos que ven en este video o a través de nuestra página web. No olviden que cuenten con el respaldo de nuestra marca Big Motion y que estamos atentos a cualquier inquietud. Muchas gracias.